Vamos a Verón con nuestra compañera Daya Sena, está en vivo reportándonos la situación en esa localidad de La Alta Gracia. Adelante Daya, muy buenas noches. Mientras tanto, en lo que venimos con nuestra compañera... Ahí está. Ahí está. Muchísimas gracias, efectivamente, nueva vez ya empieza a llover aquí en toda esta zona este de la República Dominicana. Nos encontramos específicamente en Verón, Punta Cana, toda esta zona este. Fuertes vientos son, como ya ven ustedes ante las cámaras, lo que pueden presenciarse en toda esta zona. Tenemos también aquí a uno de los miembros, el Cuerpo de Bomberos, quien andan rondando en toda la zona para que nos explique un poco de los operativos. ¿Cómo va el Cuerpo de Bomberos también, junto con la Defensa Civil? Muy buenas noches. Sí, mira, en este momento estamos ubicados después de Lidonza, ahí estamos, frente al lado de Maratim Pará, ahí estamos... Tenemos un gran personal en base, acuerterado, tenemos otras cuantas personas andándose en los hoteles, diferentes hoteles. Ya vengo del centro médico de aquí, de llevar a un paciente que tenía... O sea, no fue algo drástico, sino una alergia que le salió de cosas, pero vengo de aquí, del centro médico, de llevarlo. Ustedes han tenido idea ya de algunas zonas que han sido intervenidas por ustedes mismos, las autoridades, con respecto al huracán Irma. Bueno, nosotros sí tenemos los hoteles de aquí, que los tenemos en la vista para hacer ya en un momento equi, ya como veo que ya son las una de las y media, y tenemos programado para las tres de la mañana que entra el huracán en sí a nuestro territorio, y ya tenemos la gran parte preavisada y trasladada al centro de albergues. ¿Qué ha pasado con algunos turistas de la zona? ¿Se mantienen en qué tipo de áreas? No, se mantienen en alerta, siempre se mantienen en comunicación con nosotros, tienen la línea de nosotros abierta siempre, se mantienen llamándonos. Dicen que qué pasa, que si lo vamos a... lo que le vamos a hacer rápidamente, qué podemos hacer rápidamente. Le decimos que mantenga la karma, que se mantenga atento a los boletines y a nosotros cuando crucemos a buscarlo. ¿Hasta el momento no se ha presenciado una destrucción grande de parte de algunos terrenos? Todavía por el momento nada. Esperemos todo en Dios que sea así. Perfecto, y ahí ustedes escuchaban parte de las declaraciones de unos miembros del cuerpo de bomberos de por aquí de Verón, Punta Cana, que se mantienen ya totalmente concentrados y también con equipos desplegados en todo el territorio para evitar inconvenientes en cuanto a lo que se trate. A los pasos también que daría el huracán Irma por toda esta zona fuertes, ya son los vientos que se presentan aquí en este lugar, así que de esta forma yo retorno contigo al estudio. Brilla casi. Ahí está Daya, con una muñeca con fuerza, agarrando... Pulsando ahí, pulsando con el viento. Tremendo trabajo el de todos nuestros compañeros.